Tres vecinos de Antonio David se ponen en con Diego Arrabal, ¿no les quieren ahí? A través de un directo en su canal de Griega YouTube, Diego Arrabal contó que tres inquilinos del edificio en el que viven Antonio David Flores y Marta Riesco en Málaga se habrían puesto en contacto con él. El ex colaborador de Viva Vida ha tachado la información como la peor noticia para la pareja. Los inquilinos del ex guardia civil le habrían hecho llegar al youtuber su descontento por tenerlos de vecinos. Diego Arrabal sostuvo que los tres vecinos no quieren a la prensa en el edificio y advirtieron que querían evitar un problema con los reporteros. Sin embargo, el paparazzo remarcó que los inquilinos le dejaron un mensaje muy claro, ¿no les quieren ahí? Haciendo alusión a la presencia de Antonio David Flores y Marta Riesco. Al parecer esta no sería la primera vez que los vecinos se quejan de un vecino famoso. Cabe recordar que hace unas semanas, en sus redes sociales Antonio David Flores mostró las estancias de su nueva casa. La propiedad alquilada con un salón, tres habitaciones, dos baños y una terraza con vistas al paseo marítimo de la ciudad. Visiblemente emocionado, el ex guardia civil dijo que esperaba disfrutar de su tierra en su nueva vivienda. Sin embargo, la primicia de Diego Arrabal no ha sido la única mala noticia que ha recibido el ex colaborador de Sálvame en los últimos días. Lecturas ha informado en exclusiva que el novio de Marta Riesco se enfrentará a cuatro años de prisión por el presunto delito de insolvencia punible. Rocío Carrasco interpuso la demanda contra su expareja por presuntamente haber ocultado sus bienes económicos y ganancias durante los últimos años. Marta Riesco apoya a su novio en este complicado momento a pesar de que la reportera también sufre la consecuencia del encontronazo con una reportera de Sálvame en las ventas. La periodista ha pedido su baja laboral después de que Mediaset España decidió vetarla de los directos. Rocío Carrasco interpuso la demanda en 2017 al encontrar suficientes pruebas que demostrarían que Antonio David había ocultado ganancias y bienes económicos. Un presunto delito en el que el todavía marido de Olga Moreno no habría podido incurrir sin la colaboración de terceros. Por eso, algunos han posado sus miradas sobre el papel de la ganadora de supervivientes. Actualmente el novio de Marta Riesco y Rocío Carrasco estarían preparando sus estrategias legales para ver las caras el próximo 6 de julio en sede judicial. El estertuliano de Sálvame quiere evitar tener que pagar los 60,000 euros más costas e intereses. Mientras la hija de Rocío Jurado quiere recuperar la cantidad de esta deuda de su expareja derivado del impago de la pensión de sus hijos desde el año 2012.